La Frida, desde Mumama, en Granada, la casita hamburguesí de Pablo Andrade, llega al museo. Dentro vídeo. Nos encontramos aquí, en esta galería de arte hamburguesí. Hoy, con la especial del mes de enero, tiene nombre propio y ha pedido también Frida, no, no, Frida Kahlo, una hamburguesa que viene bien colorida. El rojito que lo tiene, también tenemos ahí puller, o sea, en vez del puller pot, de cerdo deshilachado, ternera o carne de vaca deshilachada con la doble, no, con la 200 gramos que tiene en doble pati de la pati picada de rubia gallega madurada en dos patis, o sea, 100 y 100. Además, tenemos una barbacoa velada de pimiento asado. Esa puller beef va en barbacoa mexicana. Madre mía, recientemente he estado por allí, Pablo. Bueno, la cúpula de Mumama, de viaje, así que habrán traído cositas interesantes para nuestro disfrute y goce. Entonces, tenemos la picada de chicharrones junto con doble queso Monterrey, que está ahí bien fundidito encima de la hamburguesa, mayonesa de torreno y el pico de galle para darle el toque fresco. No son ojitos, estos son 20 unidades al día, o sea, que si vienes por la noche, lo más seguro es que tú te asegures que la reserves y que vaya a ser que el viaje sea en vano. Y obviamente, si vengo de rute, pues una hora en coche hay que reservarla sí o sí. Y así es como luce. Pero ya, puestos en contexto, hechas las presentaciones, vamos con el lema. Y a cortar, sea activo, aliméntate con cabeza, entrena con pesa. Uy, aquí con el nuevo micrófono del colegio. Y ahora ya sí, podemos comer hamburguesa. Quitamos el palito que hace su función para que esto no se rompa, no se desmorone. Y ahora vamos a ver si podemos cortar esto bien para que no se me rompa la carnecita por aquí. A ver, por aquí, por aquí, eso es. Venga. Vamos a romper. Por aquí. Así. Muy bien, sí. Ya a la hora de meter el cuchillo, ya muchas veces, como son tantas hamburguesas, uno se asegura o uno se hace la idea de que va a ser triunfo. Buah. Buah. Sí, señor. El pool FB está de matrícula y honor. No te rompa. Madre mía. Vamos a ver, ya hemos cortado bien. Esta, por aquí. Bien. Así. Para que salga bonito el inside, que ya podéis ver que es contundente la hamburguesa. Voy a meter. Cojo la servilleta para después tener el papo para limpiarme. Y así que vamos ya. Vamos a cogerla por aquí. Are you ready? Are you ready for this? Madre mía. Aquí tenemos ese perfil. Sí, señor. Bonita, bonita. Pues vamos a dejarla por aquí, para hacer la paradita para el postureo. Por aquí, así bien puestosita. Y ahora vuelvo. Y ahora ya sí que sí. Vamos al mejor momento. Voy a pegarle por ahí que me se va. Dios, la carnecita está. Madre mía. Es que según Tyler, wow. Lo primero, sobre todo el bocado. Fierno, jugosito, la carne, el puller beef. Con el toque dulcecito. Tiene el regustillo dulce, el toque también. Wow. Sí, sí, sí. Esta es una de estas que tiene el toque así fresquito, dulcecito. Que estas que entran solas. Me huele mucho. A otra, a la gringa. La gringa también tenía la barbacoa esa dulcecita. De melocotón creo que era. Con el toque de pico de gallo. Wow. La caña. De matrícula yo no. Y la universidad de placer hamburguesí. El panecito en su punto. O sea. Mmm. Buah. Eh. Entra sola, tío. No te das cuenta. Y esta sería. Mmm. El puller beef. Que viene con la mezcla esa. Pero claro, ya a la hora de pegarle el bocado. Se entra todo, ¿no? De. Tanto la. La barbacoa esta mexicana. Tanto como la. Con la otra de los. De los. De los. De los pimientos asados dulcecitos. Buah. El sabor bocbacoa. Que también se potencia con. Ha hecho. Con la carne. Hecha. Al hopper, ¿no? Dándole el toque de horno de brasa. Madre mía. Y el puller beef ese que le da. El punto extra que le da, o sea. De carne. Y jugosidad. Para que tú veas. Madre mía. Esta segunda. La pasaré. A cámara rápida. Para confirmar. Ante la fiscalía. De la contabilización. De hamburguesas. Que está comido por mí. Pero eso. Ya. Todos los detalles. Más o menos. Si tiene alguna duda. Lo pone ahí en los comentarios. Y. Al final. Te despido. Gracias. Lamentablemente. Todo lo bueno se acaba. Esta frida. Desde. Mumama. La casita hamburguesa. Y de Pablo Andrade. En esta especie. Del mes de enero. Comenzando. En el año. 20. 23. Por todo lo alto. Llega a su fin. Su capitulito. De energía hamburguesa. Y te emplace. A la publicación. Bien puestecita. En su cuadradito perfecto. Adiós.